Hola a todos, yo soy Néstor Marqués y hoy en Antigua Roma al Día me he venido al Museo Arqueológico Nacional en Madrid para hablaros sobre la nueva exposición que tienen de forma temporal Tesoros Arqueológicos de Rumanía, una exposición espectacular que he tenido la suerte de ver mientras se estaba todavía montando y que os puedo decir que es impresionante, las mejores piezas de todos los museos de Rumanía las tenéis aquí en Madrid, así que aprovechad a visitarla que hasta finales de febrero podéis hacerlo. Pero me he venido especialmente a ver esta pieza que tenemos aquí porque es una pieza que me parece excepcional y que bueno pues tenemos la suerte de contar con ella en la exposición y precisamente es que es una pieza que aparece en mi último libro, que los dioses nos ayuden cuando hablo de algunas divinidades farsantes, aquí la tenéis, que surgieron en el Imperio Romano sobre todo en el siglo II d.C. Esta es la estatua de Glicón, el dios serpiente que un hombre llamado Alejandro de Abonuteikos, de una ciudad que es precisamente Abonuteikos en la costa del Mar Negro y ese hombre inventó este nuevo dios, dijo que había nacido de un huevo de una oca y es una serpiente que creció hasta tener forma humana y que como podéis ver tiene tiene pelo y tiene hasta barba en algunas representaciones, un pelo rubio como si fuera una persona. Este dios era un dios oracular, era un dios salutífero que tiene mucho que ver con lo que ya existía en la zona. En la zona macedónica había mucha tradición de que las serpientes tenían unas propiedades curativas y entonces precisamente por eso surge este personaje que tenéis aquí, que ya os digo es la representación más increíble que tenemos de él. Es algo excepcional, es algo totalmente diferente a cualquier otra estatua que podamos ver de divinidades en el mundo romano y bueno pues sabemos de él y sobre todo sabemos de su farsa gracias a Luciano de Samosata porque él escribió una obra después ya de la muerte de este hombre, de este Alejandro, escribió una obra llamada Alejandro o el falso profeta donde le desenmascaraba, donde realmente contaba todas las mentiras que había generado ese personaje junto a este dios de aquí. Y lo más interesante de todo es que Luciano en esa obra nos habla de cómo se formó todo un culto alrededor de esta serpiente mística y en la ciudad iba todo el mundo de peregrinaje a pedirle consejo y a pedirle sanación. Y además es que hubo pues toda una estratagema de teatralidad y de farsa en la que Alejandro se sentaba con una serpiente real amaestrada y la serpiente tenía la cabeza detrás de Alejandro y él como si fuera una marioneta movía una cabeza que estaba que parecía que era la serpiente que estaba hablando, esa serpiente con pelo que estamos viendo aquí. Incluso en algunos momentos se le colocaba una especie de tubo por detrás de la cabeza a la cabeza y entonces parecía que hablaba, parecía que la propia serpiente era la que estaba dando los oráculos. Entonces bueno pues toda una farsa y un montaje que Luciano nos expone en esa obra lo cual es maravilloso y aquí tenéis esa muestra de lo que fue ese culto a este dios farsante que es Glicón. Así que si la queréis ver en persona recordad que tenéis que venir al Museo Arqueológico Nacional y no sólo eso, podéis ver muchísimas otras piezas de toda la zona de Rumanía ya desde la proto historia durante todo el periodo romano por supuesto de dominación de la provincia o de las provincias de la Dacia y por supuesto en momentos posteriores y hasta el siglo VI después de Cristo. De verdad yo ya la he visto, es espectacular, así que no lo dudéis, venid a verla y por supuesto venid a ver a Glicón. Muchísimas gracias como siempre por ver este pequeño vídeo, yo soy Néstor Márquez y nos vemos en el próximo.